Capítulo 5. Una mujer excelente. Párrafos 1 y 2. Pregunta A. ¿Qué trabajo realiza Ruth? Pregunta B. ¿Qué aspectos de la ley y del pueblo de Jehová le llaman la atención a Ruth? Ruth se arrodilla junto al montón de cebada que ha recogido durante el día. Ya está cayendo la noche sobre los campos, y muchos trabajadores se encaminan hacia la entrada de la pequeña ciudad de Belén, enclavada en una cordillera. Seguro que Ruth se siente adolorida después de este largo día de trabajo, pues casi no ha parado desde la mañana. Pero su jornada aún no ha terminado. Ahora se pone a golpear la cebada con una vara para desgranarla. A pesar de todo, le ha ido mejor de lo que esperaba. ¿Están por fin mejorando las cosas para esta joven viuda? Como vimos en el capítulo anterior, Ruth ha decidido quedarse con Noemí, su suegra, y le ha prometido que nunca la abandonará, y que hará de Jehová, el dios de Noemí, su propio dios. Las dos viudas llegaron a Belén procedentes de Moab, la tierra de Ruth, y ella ha visto que la ley que Jehová dio a Israel incluye medidas prácticas que dignifican a los pobres, aunque sean extranjeros. Ahora observa que en este pueblo que se rige por la ley de Jehová, hay quienes se destacan especialmente por su espiritualidad y bondad, y esto conmueve su afligido corazón. Párrafos 3 y 4. Pregunta A. ¿Cómo animó Boaz a Ruth? Pregunta B. ¿Por qué no será útil analizar el ejemplo de Ruth si pasamos por dificultades económicas? Una de esas personas es Boaz, el rico israelita en cuyos campos Ruth ha espigado hoy. Este hombre mayor la trató como a una hija, e incluso la felicitó por cuidar de su suegra y por buscar refugio bajo las alas del Dios verdadero Jehová. Ruth no puede evitar que una sonrisa ilumine su rostro al recordar aquellas palabras tan bondadosas. Ruth 2.11-14 dice, Entonces Boaz contestó y le dijo, Se me hizo un informe completo de todo lo que has hecho a tu suegra después de la muerte de tu esposo, y cómo procediste a dejar a tu padre y tu madre y la tierra de tu parentela, y a ir a un pueblo que no habías conocido anteriormente. Que Jehová recompense tu manera de obrar, y que llegue a haber para ti un salario perfecto procedente de Jehová el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a buscar refugio. A esto ella dijo, Halle yo favor a tus ojos, Señor mío, porque me has consolado y porque has hablado de modo tranquilizador a tu sierva, aunque yo misma no sea como una de tus siervas. Y Boaz procedió a decirle a la hora de comer, Acércate acá, y tienes que comer parte del pan y mojar tu pedazo en el vinagre. De modo que ella se sentó al lado de los cegadores, y él le brindaba grano tostado y ella comía, de modo que quedó satisfecha y aún le sobró algo. Aún así, a Ruth seguramente le preocupa su futuro. Siendo una extranjera pobre, viuda y sin hijos, ¿cómo va a cubrir sus necesidades y las de Noemí durante los próximos años? ¿Tendrán suficiente con lo que consiga espigando? ¿Y quién la cuidará a ella cuando envejezca? Sería muy comprensible que se sintiera abrumada. Hoy día, con tantas dificultades económicas, a muchas personas les asaltan esas mismas inquietudes. Al ir descubriendo cómo la fe ayudó a Ruth a seguir adelante, veremos muchos aspectos en los que podemos imitarla. ¿Qué constituye una familia? Párrafos 5 y 6. Pregunta A. ¿Cómo le fue a Ruth en su primer día de trabajo en los campos de Boaz? Pregunta B. ¿Cómo reacciona Noemí cuando ve a Ruth? Cuando Ruth termina de desgranar las espigas y recoger los granos, ve que tiene aproximadamente una medida de EFA, el equivalente a más de 20 litros de capacidad. Toda aquella cebada pesa unos 14 kilos, 30 libras. Así que para cargarla, puede que la amontone encima de una pieza de tela y se coloque el fardo sobre la cabeza. Cuando emprende el camino hacia Belén, ya está anocheciendo. Noemí se alegra cuando llega su querida nuera, y quizás hasta suelta un grito de sorpresa al ver el pesado fardo de cebada. Ruth también trae lo que le sobró de la comida que Boaz ofreció a los trabajadores, y con eso cenan las dos. Noemí le pregunta, ¿Dónde espigaste hoy y dónde trabajaste? Llegué a ser bendito el que se fijó en ti. Ruth 2, 19. Al ver todo lo que la joven ha traído, Noemí se da cuenta de que alguien se ha fijado en ella y la ha tratado con amabilidad. Párrafos 7 y 8. Pregunta A. Para Noemí, ¿de parte de quién venían en realidad los buenos actos de Boaz, y por qué piensa así? Pregunta B. ¿Cómo sigue demostrando Ruth amor leal por su suegre? Las dos se ponen a hablar, y Ruth le cuenta a Noemí lo bueno que ha sido Boaz con ella. Noemí, conmovida, responde, Bendito sea él de Jehová, que no ha abandonado su bondad amorosa para con los vivos y los muertos. Ruth 2, 20. Como vemos, Noemí consideraba que los buenos actos de Boaz en realidad venían de Dios. ¿Por qué? Porque es Jehová quien impulsa a sus siervos a ser buenos y generosos. Además, promete recompensar a quienes actúen con bondad. Proverbios 19, 17 menciona, El que muestra favor al de condición humilde le presta a Jehová, y él le pagará su trato. La nota a pie de página dice, Noemí indicó que la bondad de Jehová no se emita a los vivos, sino que se extiende también a los muertos. ¿Qué significa esto? Pues bien, Noemí había perdido a su esposo y a sus dos hijos, y Ruth era viuda de uno de ellos. Sin duda alguna, aquellos tres hombres significaban mucho para ambas. Por eso, cuando alguien mostraba bondad a Noemí y a Ruth, era como si hiciera lo mismo por ellos, ya que los tres habrían querido que se las tratara bien. Fin de la nota. Noemí aconseja a Ruth que acepte la oferta de Boaz de continuar espigando en sus campos, manteniéndose cerca de las jóvenes que trabajan para él. Así evitará que otros cosechadores la molesten. Ruth le hace caso y, como dice el relato, siguió morando con su suegra. Palabras que resaltan una vez más la cualidad que la distingue. El amor leal. Ruth 2, 22 y 23. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Estamos siempre listos para ayudar y apoyar a nuestra familia cuando nos necesita? Recordemos que a Jehová no le pasan inadvertidos estos actos de amor y lealtad. Párrafo 9. Pregunta. ¿Qué nos enseña sobre lo que es una familia el caso de Ruth y Noemí? ¿Se puede decir que Ruth y Noemí eran una familia? Algunos piensan que una verdadera familia es la que está formada por un padre, una madre, hijos, abuelos, etc. Pero el caso de Ruth y Noemí nos ayuda a ver que, si servimos a Jehová, no importa lo pequeña que sea nuestra familia, podemos lograr que en nuestro hogar reinen el amor, el cariño y la bondad. ¿Valoramos de corazón la familia que tenemos? Por otra parte, Jesús explicó que aun quienes no tienen familia, la pueden encontrar en la congregación cristiana. Es uno de nuestros recompradores. Párrafo 10. Pregunta. ¿Qué quiere hacer Noemí por Ruth? Ruth se queda espigando en los campos de Boaz desde la cosecha de la cebada, en abril, hasta la del trigo, en junio. A medida que transcurren las semanas, seguro que Noemí sigue pensando en lo que podría hacer por su querida nuera. Antes de partir de Moab, Noemí estaba convencida de que jamás podría ayudar a Ruth a encontrar un esposo. Pero ahora cambia de idea. Aborda a Ruth y le dice, Hija mía, ¿no debo buscarte lugar de descanso? Ruth 3.1. En aquellos tiempos, la costumbre era que los padres se encargaran de buscar cónyuges para sus hijos, y Ruth había llegado a ser una verdadera hija para Noemí. De ahí que Noemí quisiera encontrarle a Ruth un lugar de descanso, es decir, un esposo y un hogar que le dieran seguridad y protección. Pero, ¿qué podía hacer Noemí? Párrafos 11 y 12. Pregunta A. ¿A qué disposición de la ley se refirió Noemí cuando dijo que Boaz era uno de sus recompradores? Pregunta B. ¿Cómo responde Ruth a la petición que le hace su suegra? Cuando Ruth mencionó a Boaz por primera vez, Noemí dijo, El hombre es pariente nuestro, es uno de nuestros recompradores. Ruth 2.20. ¿Qué quería decir con eso? La ley que Jehová dio a Israel incluía unas disposiciones amorosas para las familias que atravesaban dificultades por ser pobres o por haber perdido a un ser querido. Si una mujer enviudaba sin haber tenido hijos, su dolor era aún mayor porque no tenía descendientes que llevaran el nombre de su esposo, y éste se perdería en el olvido. Pero la ley de Dios permitía que el cuñado se casara con la viuda para que ésta diera a luz un hijo que perpetuara el nombre del difunto y heredara las propiedades de la familia. La nota a pie de página dice, Por lo visto, el derecho de casarse con la viuda se extendía primero a los hermanos del difunto y luego a sus familiares más cercanos, al igual que sucedía con los derechos hereditarios. Fin de la nota. Entonces Noemí pasa a explicarle su plan a Ruth. ¿Podemos imaginar la cara de sorpresa de la joven al escuchar a su suegra? Ruth aún no conoce bien la ley, y muchas de sus costumbres le resultan extrañas. Pero como respeta tanto a Noemí, está pendiente de cada palabra que dice. A lo mejor, lo que le está pidiendo que haga le resulta vergonzoso, algo chocante o, en cierto sentido, hasta humillante. No obstante, Ruth accede a su petición y le responde, Todo lo que me dices lo haré. Ruth 3.5. Párrafo 13. Pregunta. ¿Por qué nos conviene recordar el ejemplo de Ruth cuando recibimos consejos de quienes son mayores? A los jóvenes a veces les resulta difícil seguir los consejos de los mayores, pues piensan que éstos no son capaces de entender los retos y problemas que afronta la juventud. Pero el ejemplo de humildad de Ruth nos recuerda que puede ser muy provechoso hacer caso de la sabiduría y experiencia de las personas mayores, pues nos aman y desean lo mejor para nosotros. Salmos 71, 17 y 18 menciona, Oh Dios, Tú me has enseñado desde mi juventud en adelante, y hasta ahora sigo informando acerca de Tus maravillosas obras. Y aún hasta la vejez y canicie, oh Dios, no me dejes, hasta que informe acerca de Tu brazo a la generación, a todos los que han de venir acerca de Tu poderío. Ahora bien, ¿en qué consistía exactamente el consejo de Noemí? ¿Y de verdad le fue bien a Ruth por seguirlo? Ruth se dirige a la era. Párrafo 14. Pregunta. ¿Qué es una era y qué se hace allí? Al caer la tarde, Ruth se dirige hacia la era, un terreno compacto y llano a donde los agricultores llevan su cosecha para trillarla y aventarla. Normalmente se elegía un lugar donde las brisas soplaran con fuerza al atardecer, como la ladera o la cima de un monte. A fin de separar el grano de la paja, se lanzaba el cereal al aire utilizando una pala o un bieldo. Así el viento se llevaba la paja que era más liviana, y los granos, al ser más pesados, caían al suelo. Párrafos 15 y 16. Pregunta A. ¿Qué sucede en la era después de que Boaz termina su día de trabajo? Pregunta B. ¿Cómo se da cuenta Boaz de que hay alguien acostado a sus pies? Procurando no ser vista, Ruth observa cómo los hombres van terminando su trabajo. Hoy han juntado una gran cantidad de cereal. Boaz, que ha estado supervisando las tareas, ahora se dispone a cenar y, ya satisfecho, se acuesta al lado del montón de grano. Al parecer, esa era una costumbre en aquella época para proteger de ladrones y otros maleantes la preciada cosecha. Cuando Ruth ve que Boaz se acuesta, sabe que ha llegado la hora de llevar a cabo el plan de Noemí. Con el corazón latiendo a mil, Ruth se le acerca silenciosa y, al comprobar que está profundamente dormido, sigue las instrucciones de su suegra. Le destapa los pies, se acuesta allí y espera. Espera y espera, mientras el tiempo va pasando lentamente. A Ruth debe parecerle toda una eternidad. Entonces, a medianoche, Boaz empieza a moverse. Temblando de frío, se incorpora, probablemente para cubrirse de nuevo los pies. Pero nota que hay alguien. ¡Vaya sorpresa! El relato bíblico lo expresa así. ¡Mire! ¡Una mujer acostada a sus pies! Ruth 3.8. Párrafo 17. Pregunta. ¿Qué dos hechos pasan por alto quienes insinúan que la conducta de Ruth no era del todo apropiada? ¿Quién eres? Pregunta Boaz. La joven responde, tal vez con voz temblorosa. Soy Ruth, tu esclava, y tienes que extender tu falda sobre tu esclava, porque tú eres un recomprador. Ruth 3.9. Algunos comentaristas bíblicos de la actualidad han insinuado que las acciones y las palabras de Ruth tenían cierto significado sexual. Pero pasan por alto dos importantes hechos. En primer lugar, Ruth estaba siguiendo las costumbres de la época, muchas de las cuales no se entienden por completo hoy día. Así que sería un error juzgar sus actos según las bajas normas morales de estos tiempos. En segundo lugar, la reacción de Boaz indica cómo debe verse aquel gesto. A sus ojos, la conducta de Ruth era moralmente casta y digna de elogio. Párrafo 18. Pregunta. ¿Qué palabras de ánimo le dirige Boaz a Ruth? ¿Y cuáles son los dos casos en que Ruth mostró amor leal? Boaz, con un tono dulce y tranquilizador, le dice, Bendita seas de Jehová, hija mía. Has expresado tu bondad amorosa mejor en el último caso que en el primer caso, al no ir tras los jóvenes, fueran de condición humilde o ricos. Ruth 3.10. El primer caso en el que Ruth mostró bondad amorosa o amor leal fue al acompañar a Noemí hasta Israel y quedarse con ella para cuidarla. El último caso es ahora. Boaz reconoce que Ruth podía haberse buscado un esposo de su edad, fuera rico o pobre. Pero ella quiere hacerle bien no sólo a Noemí, sino también al difunto esposo de Noemí. ¿De qué manera? Haciéndolo posible por perpetuar el nombre de éste en su tierra natal. Es fácil ver por qué Boaz ha quedado tan impresionado por el altruismo y la generosidad de Ruth. Párrafos 19 y 20. Pregunta A. ¿Por qué Boaz no decide casarse con Ruth enseguida? Pregunta B. ¿Cómo demuestra Boaz que se preocupa por la reputación y el bienestar de Ruth? Boaz añade, Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Todo lo que dices lo haré para ti, porque toda persona en la puerta de mi pueblo se da cuenta de que eres una mujer excelente. Ruth 3.11. Le agrada la idea de casarse con Ruth y puede que no le haya extrañado del todo que le pida ser el recomprador. Pero Boaz es un hombre justo y no piensa sólo en sus preferencias. Le dice a Ruth que hay otro recomprador, un pariente más cercano del difunto esposo de Noemí, y que por eso va a hablar con él para darle la oportunidad de casarse con ella. Boaz le pide a Ruth que vuelva a acostarse y descanse hasta que se acerque el amanecer. Entonces podrá irse sin que la vean. Su intención es proteger la reputación de ella y también la suya propia, pues alguien pudiera pensar equivocadamente que han cometido algún acto inmoral. Ruth vuelve a acostarse a los pies de Boaz, de seguro mucho más tranquila. ¿Con cuánta bondad ha respondido él a su petición? Unas horas después, mientras todavía está oscuro, Ruth se levanta para irse. Entonces, Boaz le llena la capa de cebada y ella regresa a Belén con el generoso regalo. Ruth 3.13-15 dice, Alójate aquí esta noche, y por la mañana tiene que suceder que, si él quiere recomprarte, excelente, que se encargue de hacer la recompra. Pero si no se deleita en recomprarte, entonces yo ciertamente te recompraré, yo mismo, tan ciertamente como que Jehová vive. Quédate acostada hasta la mañana. Y ella se quedó acostada a los pies de él hasta la mañana, y entonces se levantó antes que cualquier persona pudiera reconocer a otra. Él ahora dijo, No se sepa que vino una mujer a la era. Y pasó a decir, Trae la capa que está sobre ti, y tenla abierta. De modo que ella la tuvo abierta, y él procedió a medir seis medidas de cebada y a colocarla sobre ella, después de lo cual él se fue a la ciudad. Párrafo 21 pregunta, ¿Qué contribuyó a que Ruth fuera conocida como una mujer excelente, y cómo podemos copiar su ejemplo? No es difícil imaginarnos la sonrisa de felicidad de Ruth al recordar las palabras de Boaz. Le dijo que todo el mundo la considera una mujer excelente. De seguro, algo que ha influido mucho en que tenga una reputación tan buena, es su profundo deseo de conocer a Jehová y servirle. Además, ha sido muy bondadosa con Noemí, y ha demostrado ser flexible al adaptarse a costumbres judías que eran totalmente extrañas para ella. Nosotros también nos ganaremos una excelente reputación si imitamos la fe de Ruth y nos esforzamos por ser considerados con los demás, respetando su cultura y costumbres. Ruth encuentra un lugar de descanso. Párrafos 22 y 23 pregunta, ¿Qué pudo haber significado el regalo que Boaz le dio a Ruth? Pregunta B, ¿Qué le aconseja Noemí a Ruth? ¿Quién eres, hija mía? Dice Noemí cuando Ruth llega a la casa. Ruth 3, 16 y 17. Tal vez se lo pregunte porque en la oscuridad no haya podido reconocerla. Pero es muy probable que, con estas palabras, Noemí también quiera saber si Ruth todavía es la misma viuda de antes, una mujer sola y sin compromiso, o si ya tiene la perspectiva de casarse. Ruth enseguida le cuenta todo lo que ha pasado y le entrega el generoso regalo de cebada que Boaz le envía. La nota a pie de página dice, El relato indica que Boaz le dio a Ruth seis medidas de cebada, aunque no se especifica su peso. El hecho de que fueran seis quizás diera a entender que, tal como a seis días de trabajo le seguía un sábado, un día de descanso, a los trabajosos días de viudez de Ruth pronto le seguiría el descanso de tener un hogar seguro y un esposo que cuidara de ella. También es posible que esas seis medidas, que tal vez consistían en paladas, fueran simplemente todo el peso que Ruth podía llevar. Fin de la nota. Noemí, con la sensatez que la caracteriza, exhorta a Ruth a quedarse en casa tranquila ese día, en vez de salir a espigar en los campos. Y le asegura, El hombre no tendrá descanso a menos que haya acabado con el asunto hoy. Ruth 3.18 Párrafos 24 y 25. Pregunta A. ¿Cómo demuestra Boaz que es un hombre recto y altruista? Pregunta B. ¿Qué bendiciones recibió Ruth? Y eso es precisamente lo que hace Boaz. Va a la puerta de la ciudad, donde suelen reunirse los ancianos de Belén, y espera hasta que pasa el pariente más cercano de la familia de Elimelech, el difunto esposo de Noemí. Delante de testigos, Boaz le ofrece la oportunidad de ser el recomprador casándose con Ruth. Pero el hombre no acepta, pues teme arruinar su propia herencia. Entonces, ante los presentes, Boaz declara que él será el recomprador. Comprará todo lo que le pertenecía a Elimelech y se casará con Ruth, la viuda de Malón, uno de los hijos de Elimelech. La razón para obrar así, según él mismo explica, es hacer que el nombre del muerto se levante sobre su herencia. Ruth 4, 1 a 10. Sin duda alguna, Boaz es un hombre recto y altruista. Finalmente, Boaz se casó con Ruth y, como dice el relato, Jehová le concedió a ella concebir, y ella dio a luz un hijo. Ruth 4, 11 a 22. Las mujeres de Belén felicitaron a Noemí y alabaron a su nuera, diciendo que le había sido de más valor que siete hijos varones. Andando el tiempo, el hijo de Ruth llegó a ser el abuelo del rey David, y David, a su vez, fue antepasado del Mesías, Jesucristo. La nota a pie de página dice, Ruth es una de las cinco mujeres que aparecen en la lista que da la Biblia de los antepasados de Jesús. Otra es la madre de Boaz, Raab, quien tampoco era israelita, al igual que Ruth. Fin de la nota. Párrafo 26. Pregunta. ¿Qué nos recuerdan los ejemplos de Ruth y Noemí? Como hemos visto, Ruth recibió muchas bendiciones, y también Noemí, quien la ayudó a criar al niño como si fuera suyo. La vida de estas dos mujeres nos recuerda que Dios está muy pendiente de quienes le sirven lealmente con su pueblo, y que bendice los esfuerzos de quienes trabajan con afán para mantener a su familia, aunque sea en labores humildes. La historia de Boaz, Ruth y Noemí es prueba de que Jehová siempre recompensa a sus siervos fieles. Preguntas para pensar. ¿De qué manera mostró Ruth amor leal por Noemí? ¿Cómo demostró Noemí amor leal por Ruth? ¿Por qué valora Jehová a personas como Boaz, Noemí y Ruth? ¿Cómo podría usted imitar la fe de Ruth?